Una pizca de picardía, dos tazas de información, tres cucharadas de entretenimiento y Jessica al gusto, la receta perfecta para la radio del mediodía. Jessica en punto. Señores, hablando de chismear, Clary Florentino, nuestra querida oyente. Clary, te amamos. La mejor. La mejor. Gracias, precioso. Ahorita en minutitos vamos a desglosar ese chisme con sabor, pero vamos a recibir a Giancarlios y activa todos los famosos para desglosar otros sabores. Feliz de compartir con todos ustedes y quiero decir que este segmento llega gracias a Atívate con los famosos y me pueden seguir en Instagram ahora mismo y si usted quiere promocionar su negocio lo puede hacer ahí, Atívate con los famosos. Chicos, miren, yo traje aquí la otra cara del conflicto de Yalín, Tecachi y Anuel. Sí, porque hay otra cara. Son todas las noticias de las últimas tres semanas que giran en torno a ellos en medios nacionales e internacionales sin que nadie piense en los efectos secundarios en República Dominicana. Aquí los más afectados que se les dificulta destacarse sin importar lo que hagan. Son figuras que hacen de todo y no pueden brillar. No se viralizan. Exacto. Mientras Tecachi, Yalín y Anuel tengan ese sabor. Ajá. Así que los fines han tratado de brillar y no han podido. Alessandra MVP. No, yo difiero. Yo difiero. Ella subió una foto. Con el video. Con el cuerpo. Con el cuerpo. Y no cogió nada de view. ¿Cuándo? ¿Cuándo fue eso? Eso fue el otro día. Mira que tú no sabes. Ella subió una foto. Ella subió un video ayer, inclusive vinió unos comentarios diciendo, dije, pero si no hablan de mí, ¿por qué están comentando? Hay muchísimos comentarios. ¿Tiene su sonido todavía la MVP? No, no. Anoche ya no sonó. Ay, no sonó. Mira, hipócrite. Mira, ayer no sonó ni Abinader. Que en el año no te verán nadie. Sí, subió un video en medio de la polémica y la gente lo que le dijo, no estamos en ti. Además, el caption del video. El caption, el texto del video. Ya decía como amor y paz. Amor y paz. En el momento donde tú subes ese video que sabes que la cosa está fea, que a ti te involucraron, entre comillas, con tu misma boca con Anoel. Hermana, no era el momento de eso. Entonces, oye lo bacano de ella. Ella agarra, sube eso, pone amor y paz, y se crea como conmontar en la bola. Pero ella quería probarle al pueblo dominicano, que ella la prende y la paga donde ella quiera. Parece que se le trabó el switch. Se cayó agua. El switch se le... El breaker se le disparó. Hay un cortocircuito ahí. Y la MVP así queda y todo el mundo, no estamos en ti, mamá. No. Cuidado, respétame la salta. Chula. La respete. Otra noticia fue la chica de Extremo Extremo, que no han podido disfrutar de su boom por la entrada. No han podido disfrutar. Ya que todos los días hay Jailene y Anuel. Bueno, Gaby, Gaby ha dado su brillo. No seamos... Gaby está brillando. Ese open en English. Yo lo amé. Yo lo amé ese open en English. No di que tan boom, tú sabes. Y que hay que ser honestos. Normal. Cuando estaba empezando como a subir ese open en English, ahí Jailene hizo una vaina. Ahí Jailene hizo una vaina. Lo bueno es que el chisme de Jailene ha sido en la noche, entonces Extremo está brillando. Pero es que es fuerte, toma ese sonido de Jailene, porque hay que parir, hay que pelear, hay que hacer demasiadas cosas para jugar. Hay que salir con un famoso. Tiene que tener casos antecedentes, señores, está fuerte, llegarle. Si no hay caso terminal, no llegamos ahí. Está fuerte llegarle a este caso. Y no solo eso, hay que reconocer que Extremo sonaba cuando Jessica estaba ahí. ¡Oh! ¿Cuánto te pagó? Baca sagrada, eh. Eso es sagrado. Ya lo, Jessica, ¿cuánta es la nómina? Lo está pagando en Jessica, punto, Jessica. Mira, ese niño está en la nómina y no lo ha dicho nadie. De hecho, ayer yo en la noche, cuando estaba viendo los montajes que estaban haciendo, dije, Anuel dijo que tal cosa, Anuel dijo que sintonice en Jessica en punto. Y yo, mira, Anuel dijo mucho, amor. Otra noticia que no se pudo destacar fue los regalos de estos ciclos para el Insuperable. Ella hizo una celebración anoche y no se pudo, nadie se dio cuenta. ¿Y de qué celebración? ¿Qué pasó? Su cumpleaños. ¿Qué regalo? ¿Qué regalo? Lo que ha reconocido fue allá, tú sabes. En la insuperable cumpleaños y le regaló una cajita con muchos cuartos, con muchos cuartos, pero eso no son, ¿no? Por culpa de ella y de ella y de Kachi. Ay, tenía que cumpleaños otro día, ¿no? Feliz cumpleaños. Mala tuya y superable por cumpleaños ese día. Mira, yo digo que ella ponga una invitación para su cumpleaños y diga, lo que pasa es que el día con mi cumpleaños fue no laburable. Nadie puede hacer nada ese día. Ese día, no. Mira, Saros, que se cambió de pelo y canción y nadie se dio cuenta. Ay, la pobre Saros. ¿Y cómo? ¿Qué color se puso de ella? La tengo que buscar. Es que, Saros, eres bella todo el año, mi amor, pero ayer, ayer pasaron muchas cosas. Hubo también ese orden, ese nombre no lo puedo mencionar. Hubo una también que se cambió de pelo y sacó una canción. ¿Y quién es no? Ven, que lo voy a decir yo. ¿Tú sabes muy bien? ¿Por qué te necesitaba preguntar el otro día? ¿Y sacó una canción? ¿Y sacó una canción? Mira, 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 que yo se lo digo, mira, mira. ¿Te fue lo rojo? ¿Te fue lo rojo? Ah, ya, ya, ya. ¿El show? Sí, Chelsea. Chelsea se acabó de luz. Y está muy linda, by the way. Pero no sonaste, mamá. Pero sí, ella sonó, ella sonó. Sí, no seas malo. ¿Qué sonó? No seas malo. ¿Qué sonó? Mira, el lápiz consciente soltó su álbum. Ay, sí. Y ahí mismo la noticia cayó. Ay, lápiz. Mi amor, yo ayer, no, te voy a confesar, yo subí un Cintabú ayer y yo, el corte que yo subí le quité los comentarios. Me van a acabar un mismo post. Me estaban diciendo que no estamos en Cintabú, estamos en Yailin y yo se van a comentar. No te lo metí. No te consumo. Yo iba a subir una foto ayer, Jessica, ya tú sabes que no la subí, ¿verdad? Jessica en su casa con el pajarito, con el pajarito, manita a Yailin. ¡Mi dinero me lo estás quitando! Pero tú, pero tú ve que... Pero yo fui peor, yo de inocente ayer en Truths. Dic, tengo antojo, Belén, que no nos importa. ¿Cómo en Yailin? La embarazada que se ve para su casa. Dile ese bebé que se aguante. Y hablando de embarazada, Ana Carolina ya es abuela y nadie se ha dado cuenta. ¡Ay, no! Mentira, ella parió. ¡Es sobrino Sabrina! 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 Yo me estoy dañando aquí. ¡Ve, por aquí no puedo contar nada! ¡Es sobrino Sabrina! Aquí no se puede contar nada los señores. Pero Yailin no está haciendo un daño, pero está pasando después en el país, uno en cuenta se está dando. Perdón, Irixi de a luz. Bueno, que Dios, la bendiga esa criatura. Yo no sabía, te lo juro por Dios que no sabía. Lo publicó. ¿Lo publicó? Sí, ya lo publicaron. Pero la tía no sabía, imagínate. Gracias. Vayan a felicitarla todas ahora mismo. Gracias, actívate por traernos todo. Para actualizarnos. Últimas noticias. Una noticia que todavía no se ha podido destacar ni se va a destacar porque la figura como que no. ¿Cuál? La animal entró al edificio rojo. Ok. Después que dijo que... Felicidad. Que le vaya bien. ...de su ex jefe o de su ex pareja. La animal. Ah, pero es que eso es costumbre allá. Hay un video de ella. La gente dice que no va y va. Hay un video de ella hablando de lealtad. De lealtad, de que ella tiene lealtad, de que ella no va a hacer eso nunca en su vida. Y tú supiste. Pero fue por la mamá. No, vaya bien. Exacto. Fue por la mamá. O ella dijo que no por aquí. Que le vaya bien. La animal no estaba aquí. Que le vaya bien a ella. Muchas felicidades por la animal. Por lo menos no metió a la mamá al medio, señores. Que le vaya bien a la animal. Oye, nadie se dio cuenta que Verónica le dijo a Harry Ramírez que no sabe hablar inglés. ¿Cómo fue? ¿Quién? ¿Qué pasó? Verónica Batista le dijo a Harry que no sabe hablar inglés. En extrema. En extrema. En vivo. A Harry Ramírez. Qué fuerte. Eso yo lo escuché, pero me mandaron algo de Yelin ahí mismo también. Y se me olvidó escuchar. No veo muchas cosas, Yelin, así en la página. ¿Por qué le dijo eso? No era de interés. Porque él estaba hablando, le pusieron a hacer unos juegos y él tenía que pronunciar una palabra. Y él lo dijo mal. Le dijo, aprende a leer, aprende a decir las cosas bien. Ay, no, pero ¿qué le pasa a nuestro extremo? Hablando en inglés. Ustedes son de pinta de América. ¿Qué ha caído? Dejen su ridículo. Dejen su relajo, ya. El que hable español puede leer las palabras en inglés normal, mi amor. Gracias. Mira, mira, voy a jugar aquí. Ahí miren quién me bloqueó en Instagram. ¿Quién? ¿Quién? Jessica. Jessica. Jamás. El estilista de Yailin. Nuestro amigo. Me bloqueó. ¿Qué le dijiste a Carlos? Yo no hice nada. Si hay un tema en la mesa. Mira, víbora. Si hay un tema en la mesa, vamos a discutirlo. Yo hice una encuesta. ¿Quién debería ser el estilista de Yailin? Ay, ay, ay. No te importa. No te importa. Radames Espíritu. Josuari. Y Ridi en Pantaleón. Claro. Cuando él vio esa foto, él le trajo silla, le trajo butaca, le trajo todo. Y me escribió, me dijo, tú eres fuerte. Y me bloqueó. Pero tú debes incluirlo. No, no. Pero ya la estilista de Yailin. Exacto. Vamos a buscarle uno nuevo. Estamos hablando de una encuesta. Otra cosa, lo que conversábamos con Nabila, ya fuera de relajo. Pero eso no fue una falta de respeto. Eso es una chercha de farán, ¿verdad? Libertad de prestión. Muchísimo. Es que la gente a veces se siente aludida por cosas que te van a tocar. Porque estás en la palestra, mi hermano. Y ahora mismo el tema es Yailin, el estilismo, todo lo que está pasando. No, tampoco estamos estilos. Estamos entre Yailin a Nolita Cash. Está raro que él se ofenda por algo así. Hace una semana en el estilismo. Está por hoy. ¿Tú eres amiguito de él? Ay, ahorita estaba enamorada de ti. ¡Ay! Si le hiciste todo, marica. Por favor. Es que tampoco no es mi tipo. Y se puso celoso porque pusiste cuatro más. Pero es Perry. Ay, pero es que Kayter está más bello, mi amor. Es que tiene estilista de los premios soberanos. No, no, no. Pero estamos hablando de gustos. ¿Eh? De físico. Es que lo que pasa, mi amor. Que cuando tú vienes de Medellín, toda esta gente te parecen unos cómeme. Unos grillos. Cómeme. No, espérate. Que hay tres bello. Hay que ver más? O sea, sonamos lo que está ahora mismo. Vamos a esa parte. Pero de algo que no se ha podido olvidar el público es de que Jessica en Punto sigue. ¡Eh! ¡Eh! ¡Ay, Jaylin! ¡No nos has podido tú, Jaylin! No. Y la gente está esperando nuestras opiniones. Eso es lo más chulo. Porque anoche a mí me están diciendo que yo estoy esperando que mañana se hable de esto en Jessica en Punto. Jaylin es de nosotras. La gente subiendo stories. Estoy loco que llegue Jessica en Punto. ¡Ya! Y más ahora que me parece una patanería lo que hizo Anuel. Vamos a buscar el audio. Esto está pasando en estos momentos, señores. Jaylin lo subió, lo subió Tecachi y aparentemente se fue más fea la cosa y hay unas amenazas de muerte. Y aquí tengo los screenshots de la conversación. Vamos primero el audio y vamos con screenshots. Dale con el audio. Dale play. Me está diciendo que iba a matar a Alapa, que iba a matar a Rochi o a Arcángel si lo veías conmigo. Yo tengo todo eso. Yo no juego, eh. Tú sabes que yo no juego, eh. Tú sabes que yo no juego. Qué bueno. Ponlo otra vez. Dale play. Vamos a escucharlo bien. Me estaba escribiendo que iba a matar a Alapa, que iba a matar a los Fox, que iba a matar a Rochi o a Arcángel si lo veías conmigo. Yo tengo todo eso. Yo no juego, eh. Tú sabes que yo no juego, eh. Qué bueno. Ay, Dios mío. Pero, Dios mío. Y también en esas historias que ellos mismos y Aileen publicó y Tecachi, hay un screenshot de una conversación. Por favor. ¿Quién tiene la screenshot? Ven para leerla. Yo tengo varios aquí también. Dice, meteré todos tus amenazas en la policía. Entonces, él le dice, supuestamente él, porque no sabemos si el número es de él. ¿Por qué eres así? Ya me dañaste mi carrera. Eso es lo que querías, apagarme mi carrera. Entonces, le puse una carita como triste. Te pagaron, te pagaron para que me hagas daño. Oye, diciéndole como Aileen. Diciéndole como Aileen. Sí, diciéndole como Aileen. Como que te pagan a ti para que tú me hagas daño y me tumba la carrera. Coño, Lulú. ¿Cómo va a hacer eso? No seas así. Dime qué tengo que hacer. Entonces, volvió y le escribió en otro screenshot, en otra publicación. En junio 27, junio 28 y junio 26. ¿Con quién dejaste a la niña? ¿Con tu mamá? Y vuelve y le pone un signo de interrogación. ¿Con quién dejaste a la niña? Y la dejó invitada. Y entonces, el 27 de junio, otro día, le pone, ¿y la bebé? No, hay otro. Hay otro también. Y después, un 28, le pone, vamos a hacer el remix de bebé. Mira, hay otro que dice, ¿sabes? Cuando te vea con Fravián, o alguien del coro, o de Arcángel, o de Roche, o el Alfa, o un puto cantante, vas a tener un cabrón problema conmigo, Yailin. Y si te crees que es un chiste, pues te reto. Tú, si vas a hacer tus cosas, procura que yo no conozca al hombre, que te lo pi, y que te le pi, y vayas a hablar. Porque no me importa. Porque no me importa después cómo te sientas, con lo que haré. Y eso es lo que falta, que te vayas con los enemigos. Ahora, citó el cantante Anuel AA. ¡Afigún! ¡Afigún! Aquí hay otro. Aquí hay otro screen, sí. Hay más, hay más. ¿Sabes que como te vea? Ese es el mismo. Pero pieza de abajo, con Fabrián, o alguien del coro de Arcángel, ella sigue abajo, lo que pasa es que estaba cortado. Procura hacer tus cosas, o que yo no conozca al hombre que te lo mete, o te lo vayas a meter, y vayas a hablar. Porque es que no me importa después cómo te sientas con lo que haré, o eso es lo que falta, que te vayas con los enemigos ahora. ¡Qué amenaza! O sea, aquí hay, inclusive, yo vi a Santiago Matías que publicó en sus redes, en el Instagram, un tweet. Soy hombre muerto. Soy hombre muerto y una calaverita. Ajá. Yo creo que lo que están cogiendo a Chercha está feo, de verdad. Yo creo que amenazó de muerte a varias personas. Yo creo que aquí no hay ninguna Chercha, realmente. Ya, ya esto se fue a otro nivel feo. Y entiendo que de verdad, o sea, Yailin, mana, pon esto, como ya vimos en manos de tu abogado, bien. Porque estos líos de quienes, quienes estamos en los medios de comunicación, y sabemos cómo se manejan los urbanos algunos, cómo se maneja la calle, y cómo se manejan ciertas cosas, este lío está feo. Pero muy bien. Ya pasó de parándula a otro nivel. Y Anuel siempre dice en sus ocasiones, y dice en la entrevista, y dice siempre él mismo, lo dice, oye, yo no resuelvo mi problema en abogado, yo resuelvo mi problema en la calle, yo soy calle, yo voy a resuelvo mi problema en la calle. Si eso se va más, es un problema. Es un problema para la familia de Tecachi, para la familia de Yailin, y es un problema para todos. Pero fíjate que él especificó en ese audio, que ya no podemos decir supuestamente, es un audio. Sí. Donde él dice, si te metes con Alofoque, con Rochi, con Fabrián, o con Arcanjo, un enemigo mío, te la vas a ver conmigo. O sea, él nombró sus enemigos. ¿Y Rochi es su enemigo? No, no. Gente que yo conozca, o un puto cantante. Pero, recuérdense que Rochi y Anuel han tenido sus diferencias también. Alofoque y Anuel han tenido sus diferencias también, aunque luego se arreglen. Que no quiero que te metas con nadie que yo conozca. Y dicen, no quiero que te metas con nadie. Entonces, ahí vamos a lo que hablamos en el primer bloque, que al ella subir la foto de su hija con Tecachi, retó. Exacto, furia en Anuel. Porque ya estaban esas conversaciones. Pero con respecto a lo que tú dices, definitivamente ya aquí se salió de las manos. No, no. O sea, aquí se está viendo que esto no es farándula. Esto es un caso demasiado delicada. Y de verdad, Yailin se vio amenazada. O sea, que es un tema muy fuerte. Tú sabes que me preocupa, porque también los medios y las redes sociales ahora mismo lo están cogiendo eso como un chiste. Señores, esto es un chiste. Ni chiste ni chiste. Como una novela. Ellos están viendo como una novela. Y miren, de verdad, yo fui uno de los que al principio me lo estaba gozando como un bochinche, como un chisme o una cosa. Ahora, ahora, señores, ahora con eso no se puede hacer memes, con eso no se puede relajar. Ya, eso es como una desgracia. Porque estamos hablando de amenazas y Dios no quiera y pase algo que sea fatal para una de las partes. Yo estaba viendo un par de páginas de nuevo ya que están diciendo lo mismo. Ya nadie lo está cogiendo a Chercha. Ya eso pasó. No, y personalmente, yo nunca me lo tomé a Chercha por el tema de que hay una niña de por medio. Exacto, yo nunca lo subí en mis redes niñas, porque yo dije contra loco, esto es serio de verdad. Ellos están tirando la otra pista al sol. Y cuando él empezó a hablar de casos federales de Tecachi, Tecachi, yo empecé a decir como que, men, yo ni me voy a montar en la ola, me voy a quedar callado, me voy a quedar en mis sillas. ¿Por qué? Porque es que esto es muy serio. Él está hablando de felony y de qué sé yo qué, y de assault, y de sexo assault a menores. Y está hablando de menores y pedofilia. Cuando tú vienes a curarte con eso, de que hay la novela, hay esto y lo... No hay bobo. O sea, es bobo lo que hay. Y es bobo. Porque es que después viene y hay una tragedia y hay... ¿Ustedes creen que Anuel esté dolido y le sigue enamorado de Yailin o creen que la rabia y el odio y la ira sea porque es con Tecachi? Eso, eso. Para mí es como la cosa de hombre, el... El ego. El ego, el ego. Es literalmente lo que dice la casa de Yailin, es narcisismo. Ajá. Es puro narcisismo. Porque para él quería terminar con ella y que ella quedara destruida. Y ella está floreciendo. Ego de hombre y de gansta. Ego de hombre y de la gansta. Ahora, yo así mismo como digo que hay cosas de Tecachi que ha expuesto de Yailin que no van, también digo gracias a Dios que llegó Tecachi de la vida de Yailin. Mira, eso era lo que yo iba a decir con respecto a una supuesta teoría que yo estoy viendo con todo lo que está saliendo. Es verdad que Tecachi quizás se acercó a ella como un proyecto, pero esto dio pie a que ella pudiera agarrarse, sabe, como que tomar fuerza y decir ahora es el momento de yo sacar todo lo que pasó con mi hija, todo lo que me hiciste a mí porque ella está admitiendo allí el tema del mal padre, el tema del maltrato, entonces ella ahora se siente con protección. Ella tiene una protección. ¿Y qué pasó con Anuel? Anuel la subestimó. Anuel la subestimó porque él dijo mi amor, te dejo sin dinero, sin prendas, sin carros, sin casa. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Volviste a tu barrio? Ya, volviste a caer, volviste a caer debajo. ¿Qué pasó? Gracias a Dios, porque aunque sea un tema tan confuso, gracias a Dios, Yailin no se vio sola. O sea, Yailin literalmente pudo caer no solamente en depresión, ya en quiebra estaba, ya no tenía cómo defenderse, cómo tener su hija. Además el bullying y la humillación pública que Anuel le ha hecho, Yailin. Entonces no es que a él le gusta, porque obviamente a él no le gusta. Algo súper importante, hablamos de la parte emocional, pero en la parte de la carrera, aunque digan que todo se monetiza, aunque ustedes digan lo que quieran, hay daños emocionales que nosotros los seguidores y los fanáticos de las carreras de ellos de la música. Mana, hay daños que no se olvidan y que el público, por ejemplo, está el caso de Dalisa y Alexandra y Mozart, que marcó la carrera de Mozart la para. Y la carrera de cada uno de ellos. Sí. Entonces cuando vemos ahora esto de Anuel, para mí, el comportamiento de Anuel, aunque él tenga su calle y cosa, esto le va a hacer mucho daño a él, por lo menos en los países latinos o en República Dominicana, porque no hablo de los americanos que él tiene su medio allá. Aquí, yo ahora mismo de verdad tengo mucha rabia con Anuel. Claro que sí. Me molesta, lo veo poco hombre, aunque tú le des dos galletas a un tigre, le des dos tiros, tu comportamiento con esa mujer que es la mamá de tu niño y como tú has hecho las otras cosas con la otra mamá de tu niño, está mal. Ustedes vieron el semblante. Y me duele ver a Jailene así, o sea, yo me pongo en la posición de ella y una mujer tiene ansiedad, angustia, depresión, o sea, son muchas cosas. Imagina un posparto. ¿Entiendes? O sea, que eso que está haciendo Anuel, sí va a afectar la carrera de él y va a hacer que la gente le tenga odio a él. Una tasa de rechazo grande. Tú sabes que a mí me dio demasiado quilla ayer, de verdad. Y perdón que te interrumpa, Alex. Eh, yo me lo imagino tanto, porque sabemos, sabemos cómo son los medios, sabemos lo doble moral. Y que Jailene es una carajita noble. Cuando ella dijo, me dejabas en visto, porque es que te lo juro que yo me visualicé así. Yo me visualicé, ella escribiéndole al manager. Necesito pamper. Mira, dile a Emma tal cosa, déjala en visto. Desesperada. Mira, me imagino tal van. Eso me dio tanta impotencia, porque yo dije, mierda, ella se debe sentir como mujer muy feo. O sea, no es justo. Desesperada. Mencionamos la teoría. Una niña. Mencionamos la teoría de que, sí, tal vez él se acercó por el proyecto, pero, se ha notado que con el tiempo, ella, él sí está interesado en ella, porque ella se nota muy diferente. Y él se dio cuenta de la mujer que es. Exacto. Él se dio cuenta de lo que ella es. Cuando él la graba, haciendo los relajos que le hizo, cuando la dejó varada en el agua, en el mar, que ella dije, mira, no relaje, no relaje. Lo de la pastilla junto. Lo de la pastilla, cuando salieron huyendo, se le ve riéndose. Claro. Se ve feliz. Todo eso se le ve el semblante, el semblante de la cara dice mucho más que mil palabras, y ella se ve feliz. Yo te voy a decir algo. O sea, quizás a veces, yo saco demasiada cosa que, pero es que yo conocí una Yailin, que quizás ahora mismo es un 20% de lo que queda, ¿verdad? Porque la gente cambia, porque la gente pasa procesos. Pero yo conocí una Yailin, que aparte de que es demasiado noble, viene de abajo, ha pasado lucha, hermano. Pero ha pasado lucha, te digo que lo de la hermana no es mentira, que yo me acuerdo cuando ya se mudaron de una casa a otra, a las dos yo fui, se le metieron en su casa, la dejaron sin una ropa. O sea, Yailin sabe lo que es pasar trabajo, Yailin sabe lo que es sufrir pérdidas, Yailin sabe lo que es no ver una familia junta. ella vivió eso, entonces también con Anuel. O sea, ella pensando como que, conchale, un tipo que viene, me proyecta algo lindo, supuestamente le vendió mil sueños. Entonces, haberse visto ahora como se vio, yo me la imagino, eso fue totalmente destructor para ella. O sea, ella pudo no levantarse más nunca de ahí. Claro. Porque razones tiene. Por eso digo que, al igual que tú, que aunque haya empezado, de repente, por lo que sea que Tecachi la tomó en consideración, tomó un giro bueno para ella, pero lamentablemente Anuel, si sigues con esa actitud tan horrible, aquí o en los países latinos, la gente te va a seguir cogiendo más odio. Y aunque tú entiendas que no te importa, sí importa al final. Él mismo se va a tener que cava su hueco. O sea, suena feo. Suena feo. Pero, ¿dónde tú vas a ver un recibimiento de un artista con una integridad? Porque eres artista, sí, es verdad. Pero lamentablemente, como humano, eres un desastre. Sí. No, y ese tipo de cosas, ese tipo de actitudes de los hombres hacia las mujeres, la gente, la suciedad no lo olvida, que es el mismo caso. ¿Dónde vamos? Es el mismo caso que pasó con Mosa, la Alice, todo eso. La gente no sabe perdonar ese tipo de acciones. O sea, porque eso... Y más, por ejemplo, los dominicanos, que vivimos siempre en una lucha tan grande, aunque sea con el tema de la violencia hacia la mujer, para nosotros eso es algo muy fuerte. No estoy diciendo... Ese no es el caso de Mosa, pero para nosotros la violencia, inclusive, cuando se habló de... Es un tema muy fuerte. Cuando se habló de violencia, todo el mundo se quedó como que... ¡Ey! Y ahora... Espérate, así no es. Y ustedes son muy familiares con él. Así no es. Con lo que salió hoy, que no solamente era violencia física, porque cuestionaron, que ese golpe que ella tiene en la cara fue de Ica Noel. Está bien, lo cuestionaron. Pero y ahora esas amenazas, porque eso es violencia. Claro que sí. Fue la razón de Yailin. O sea, él confirma que lo que dice Yailin es cierto. Y esa violencia es peor. A veces la psicológica puede llegar a ser mucho peor que la física. Porque ella se siente débil delante de él. Claro que sí. Entonces, imagínate. Tú sabes que Jessica a mí me dio un consejo que nunca se me va a olvidar cuando nos entrevistamos para este proyecto. Porque yo subí un video en ese momento, estaba lo de Chantal, que la mataron. Y Jessica me dijo, sí, está muy lindo el video, pero yo te aconsejo que lo borres. Que no lo borres. Pero ese consejo se me quedó acá. Se lo siguió. Es un consejo. Es un consejo. Si tú quieres lo coges. No, pero mira, ¿por qué? Ella me dice, porque a veces, y es verdad, a veces la gente cuando conoce tu herida lo va a usar en tu contra. ¿Qué digo yo en el video? Que yo pasé por violencia de género, que esta es mi experiencia, que no sé qué. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Anuel sabe muy bien lo que ella ha pasado. Entonces, el problema de cuando la gente conoce tu herida es que te va a dar justo ahí si quiere usarlo después. Y eso es lo que más molestia me da. Que él sabía todo lo que ella pasaba. Él sabía lo herida que ella estaba de la vida. Él sabía. Entonces, ahora todo esto él lo usa. El problema con las familiares de ella. Su mamá, su hermana. Todavía ni siquiera su niña sola, expuesta. Una mujer que no, que estaba, se fue a vivir a Miami para estar contigo, que no tenía casa aquí, que no tenía vehículo aquí. Tú la dejas así. Sin nada. Le quitas las prendas, le quitas la ropa, la dejas desamparada. Está de pingo. Porque sabía dónde darle. Y él tiene ese historial con todas sus exparejas con las que tiene hijos. O sea, todas las ha tratado mal. Le ha abandonado el hijo, todo eso. Jailene, estamos contigo. Ojalá que esto no pase a peor, que se resuelva lo que tenga que pasar para el bien de todos y que no llegue a la calle este lío. No te muevas, Jessica en punto. Ok. La receta perfecta para la radio del mediodía. Jessica en punto.